Tranquilo, fuerte, larga, exacto, eso es lo que vendrá, empezaremos a crear una sobreoxigenación, fuerte la respiración, dale el aire, fuerte, más fuerte, esperanza, fuerte, siempre fuerte, que sea resollante, igualita. Mis amigos, ¿qué le están haciendo esperanza? Si ustedes quieren saber a detalle qué le está haciendo el famoso hipnotizador John Milton, va a estar aquí con nosotros en el programa a las nueve para que no se lo pierda. Dale el aire, siga respirando, acérquense por favor, quiero que escuchen esto, cabeza floja, flojito, flojito del cuello, flojita de la cabeza.